Hasta que llegue el sol Voy a entregarte mis versos Voy a acordarte la luna a mi voz Hasta que llegue el sol Hechizando mi andar La noche abrigo misterio Me voy con rumbo del alma a cantar Con anas de cristal Mi sueño de papel Besa en el fuego del mal Manten los ojos la pura verdad Viva la libertad Un héroe andoy de día y silencio Voy a escribir con mi piel tu canción Hasta que llegue el sol Respiro mi ilusión Y en cada estrella te encuentro Mi voz humana te entrego mi amor Quiero tu corazón Con anas de cristal Mi voz humana te entrego mi corazón Rengueros bailará Un rengolido de ausencias Mientras del vivo los duendes que harán Vivo el Espíritu Cada peleando voy Con mi carna y sentida Cielo de amigos Voy en mi unipal Que vivan la libertad Cielo de amigos Voy a escribir con mi piel Una canción Hasta que llene el sol